El trabajo con mis cuadernos es constante. Mi dinámica de trabajo suele alcanzar el día entero y las circunstancias son variadas. Los cuadernos siempre están ahí, disponibles, abiertos a cifrar las huellas de la deriva de la imaginación. Los dibujos y las notas son el trabajo. Su importancia reside en que con esos mínimos gestos atravieso el camino del pensamiento. En los cuadernos están las huellas, las señales del camino de mis procesos, probablemente también de mi vida íntima. Sintetizan imaginarios, posibles puestas en escena, tópicos, respuestas o preguntas a lo que acontece en la vida pública. En esas páginas garabateadas, respira la época a través de mi cuerpo. Escuchar el susurro del trazo, jugar con los colores, hacer que la imaginación se vuelva tarea, tiempo y materia. Dibujar y escribir pueden ser la misma cosa. El amateurismo, la franqueza y el arrojo que supone hacer algo que no se sabe, intento que contagie mi trabajo en la escena, mi manera de enfrentar la realidad, los vínculos con las personas. No saber, no saber, no saber. Hacer sin saber genera conocimiento. Intento que algo de ese gesto, esa incertidumbre y ese descubrimiento del no saber, acantesca también con la platea, la audiencia o quienes sean que vean una creación escénica. Los cuadernos me acompañan en bolsillos, bolsas, mochilas, en la mano, en mesas de bar, fiestas, estantes de la biblioteca, cajas donde se acumulan por año o tamaño. A veces corto una hoja y la exhibo frente al escritorio o el piano o en la cocina. Elijo convivir con ese registro, profundizarlo, entrar en él como en un pequeño, pequeñísimo teatro privado. Gracias. 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 Gracias.